Muuuui Buenas a todos Aquí GANI con Comentan Y bueno chicos continuamos un día más En Tower of Hell Y en el día de hoy nos encontramos con Gil Laurita, con Isa Lover Con Terbetchat, con XRZOR Conmigo mismo Que yo buscadame el nombre y no me lo he encontrado Yo voy a dejar mi nombre Con Patries, con Lulustai Y con XR y con Pepa Un saludo super fuerte para todos ustedes Los quiero muchísimo y chicos Dicho todo esto Comentamos No lo conseguiremos pasar hoy Pues la verdad que no lo se Voy a intentar que si Pero conociéndome lo malo que soy Veremos a ver Ya el primer salto ya la hemos liado Osea ni he empezado a subir Y ya la lia con el primer salto Madre mia Uuuu Vale este mapa nunca lo he jugado Lul 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 Bien, bien, bien Si, 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 si Hemos empezado muy bien Osea primer medio salto Y ya hemos pillado Guay Este mapa promete La verdad que si osea me gusta porque es nuevo No lo he jugado nunca pero, pero Vale y si me caigo genial Osea se me pasa por mirar donde lo tengo que mirar Bien Vamos subiendo aquí chicos Reventar el botón de like Estamos a puntito de llegar a los 15 mil Es increíble Así que hay que reventar el botón de like Y bueno y espero que pronto lleguemos y los pasemos Y llegamos super lejos A ver Wow Ah vale Vale chicos No pasa entonces Vale aquí No pasa perfecto Vale Vale este creo que es tipo como el de que jugamos Que en plan así Que puede mirar mejor así Vale Vale Perfecto Yo vi super despacito No, no, no No quiero ir rápido Eeee Y te lo estoy tomando con mucha calma como podeis ver Vale 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 Ehhhh Lul Que hay que subir ahora Vale Lul Pero como se escribe eso Cómo se pasa eso Han flipando Estoy flipando chicos Estoy flipando Pero niveles extremos Lo siguiente ¿Cómo se pasa eso? Increíble O sea, increíble No sé cómo se pasa A ver Ahora Bien Ahora No Ay No se vale La verdad que está bastante Bastante difícil Nadie ha pasado de ahí Fijaros que es que no ha pasado nadie Madre O sea, la zona verde que ha llegado Pero poco más Madre O sea, pero yo creo que es que El problema grande No es esto Sino es la zona verde O sea, porque Este realmente Te pones como yo Me pongo así Y al final Pues Pues te lo pasas Pero Pero claro El problema es El problema es La zona verde ¿Veis? El problema es esta zona O sea, es que Voy a mirarlo Porque quiero mirarlo bien O sea Vale Pasa por medio O sea que aquí No me va a pasar nada Aquí tampoco Ahora Tampoco que va Madre mía Como quiere que haga eso Si cada vez que paso Me da O sea Me da idea Han puesto más salto Pero El problema aquí no es el salto El problema aquí es que te revienta Los rayos O sea O sea Es que Madre mía El problema aquí no es el salto El problema aquí es eso Es que te revienta Lo más grande No Ah Que mal Chicos Que mal Vámonos Que nos vamos Venga Yo me sigo intentando Yo nunca me voy a cansar Pero Pero Telita Telita A ver A ver Chicos Quiero conseguir más moneditas Ole Que hay una chica que le ha pasado Ole 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 No sé si sea suscriptora Pero si es suscriptora La felicito Vamos Ole Que vale Es que en verdad En verdad Nos deberíamos quedar aquí Chicos No No Pero nos podemos quedar ahí De ahí Tira para adelante Yo creo que lo suyo O sea No hace falta ya hasta el final Ahí Vamos O sea Tengo que saltar Salto Chicos lo conseguiremos Uff Porque tú lo sabes Vaya tú lo sabes Tengo Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas grandes La verdad Pero si yo sería Salta aquí Pero claro Que este lo conta Es que no No Es que Muy justito Muy Muy justito Por otro lado Igual Por otro lado Igual O sea ¿Cómo quieren que pasemos eso? ¿Cómo quieren que pasemos eso? O sea Es que es una locura de mapa Increíble Madre mía Flipando estoy Menos mal que quedan 50 segundos Y ya pasamos a la siguiente mapita A ver si es la siguiente mapa Pues es más facilito Porque es que este O sea Ponerme en los comentarios Como lo Pasáis ustedes Porque lo que es yo Ni idea Es que claro Que no te da tiempo Es que en el momento Que gira Tienes que coger Es así Es así Uff Que va Que va Es que no te da tiempo Es que saltar Y te da Toda la boca No, no, no No da tiempo chicos No da tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Vale 18 segunditos No nos da tiempo Subir 16 15 14 13 O si Lo intentaré Vamos intentarlo una vez más Vamos intentarlo A contrarreloj chicos A contrarreloj Saltamos épico Y me caigo épico O sea Oh Leí yo Ahí Me han cortado 20 mil veces Vale Chicos Siguiente mapa Ni lo voy a mirar Aunque He visto algo por ahí Y tiene que entender Es muy difícil Lul Porque tratas cosas rojas ¿Por qué? A ver A ver Vamos intentarlo chicos Vamos intentarlo Subimos 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 Vale Vale Esto A ver A ver Puede ser difícil Pero no Lo pasamos Vale Uff Uff Vale Lo difícil ahora es Ver con tanta gente Eso para mí Es lo más difícil Vale Vale Y vale Perfecto Zona amarilla Uy Esto es nuevo Chicos Puede ser que hayan hecho mapas nuevos O algo O que O es que hay Hay un millón de mapas No Son saltos Súper justitos Pero este Yo espero De verdad Espero por favor Que no pongan Ni salto Ni movimiento Para delante Ni nada de esas cosas Porque es que Este es el típico mapa Que tienes que dar Salto O sea Salto Ya no se me ha hablado Chicos No se me ha hablado Tienes que dar Salto súper justito Y como te pongan ya O salto elevado O te pongan algo De esos raros ya Es que te pierdes Es que te pierdes A nivel Épico En lo siguiente Venga Y venga Esto es súper fácil O sea Esto que me creí yo Que Madre mía Madre mía Madre mía Ganicu Cada día más paquete Cada día más malo Madre mía Venga Mira mira Ya van por los rositas O sea Por los rojos Claritos Tirando rosita Está enojosa Pero no se Que color es Un rojo feo O sea Ahí Vamos O sea Esto es súper fácil Por lo menos para mi O sea No le veo ninguna dificultad Ahí estamos Vale Perfecto Esto aquí también es fácil Y esto también Esto también Y ahora Aquí O sea Hay que dar saltitos Que son muy Pum 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 Y pum Uff A ver Patrick Salgo tú Venga Vale 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 Chicos Son unas rositas feas Subimos 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 Uff Vale 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 Esquilo para transforma Vale Le voy a dejar ello Primero Que veamos nosotros un poquito A ver como va la cosa Y aparte porque son mucha gente Y no veo nada Pase usted Madre mía Me hablo de usted Venga Ay Que de cosas Chicos Que hay aquí No O sea Chicos He saltado Y yo juraría Que no Que no llegaba Y ese que para adelante Ay Que coraje Bueno Por lo menos No hemos quedado aquí O sea Pero Pero Que coraje Es que Os lo juro Digo Ahí no llego yo Vale Vamos a esperar Vamos a esperar Todo esto Y Saltamos Vale Despacito Aquí hay Aquí hay una Vaya mareo Vale Me la estoy liando Me la estoy liando De solo chicos No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada Chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Si os ha gustado Gracias Muchísimos Muchísimos Like No se olviden Suscribiros Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto